En la ciudad de Buenos Aires, el tiempo de vuelo está quemado en 1 hora y 55 minutos. Les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado mientras encuentren sentido el cartel indicador. Trabalar las mesas rebatibles y colocar en posición vertical el respaldo de su asiento. Las persianas de las retanillas deberán permanecer abiertas durante el despegue y aterrizaje. Todos los vuelos del Grupo Aerolíneas Argentinas son espacios libres de humo y los toilet están equipados con detectores para tal fin. Les recordamos que los teléfonos celulares a partir de este momento podrán ser utilizados únicamente en modo avión. Muchas gracias. Atención, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, Aerolíneas Argentinas. Puedo ir para casa, para la chica. Tire de la máscara más cercana, colóquela cubriendo la nariz y la boca y respire normalmente. Tire la banda elástica hasta sujetar. Sí, eso es lo que hace, y después, muy bien瓜. De la입de de liberty al ser Pourable. Muy bien. No. No. Mentira. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vamos embarcar agora. Vamos embarcar, olha que galera. Vamos embarcar. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video